¡Ja! ¡Una vez más! ¡Cómo suena aquí fuertemente! ¡Ja, ja, ja! Venimos de calle, salimos adelante, rompiendo fuertemente, vamos de mi mente. Saco fuertemente al diario, ¿cómo es que suena? Escapulario en la mano, rapeando vecindario, aquí se siente. Somos la NEA, exportamos nuestra lente de mentes, mentes de mentes diferentes, ocultas entre letras. ¿Cómo es que se sienta? Revienta la tormenta puramente, línea completa, ojo, no te pierdas, ojo, no te pierdas. Tierra, espécimen, que te destrozan desde adentro, puro sentimiento, algo muy concreto, sintiendo dolor de almas. Cogiendo balas puñaladas por encima, pruebelo pa' que vea cómo alucina, cómo alucina. Alucina pervertida, narcótica cocina, de dónde vienen, mira cómo huelen, se mueven como Mercedes, Mercedes de la Viva. Consumiendo party, party pico de tu vida, ojo, no te pierdas, ojo, no te pierdas. Entre cándelas y agujas que te empujan a consumir, party toda la vida de muchos. No nos bendiga entre malas y catuchos de mi ritma más fina, narcótica adictiva, narcótica cocina, narcótica cocina, narcótica cocina.